Curo de corazón, vamos a la playa a aprovechar que hay sol, Nala apúrate, es también no sentirse bien, entorno a los delitos, y mañana será más bonito mientras me curo de corazón, yo te regalo un melocotón, hola Nala como estas? Hola Simba, ya estoy aquí, cual es la gritería? Oye Nala apúrate por dios, que tanto te pusiste para ir para la playa, que es eso Nala? Es que yo no se nadar, entonces tengo flotador de brazo y flotador de pierna, tu sabes por su caso, tienes flotador de brazo, flotador de cintura, tienes un paraguas, tienes ahí una cosa para la cara, que te que tanto, unos audífonos Nala que vas a escuchar? Simba, ya déjame tranquila, aprende, prende el carro y apúrate, bueno ya voy para el carro, el carro está en el mecánico, alquilé esta bicicleta de verduras, listo Simba, ya nos podemos ir? Simba, pero solo hay un problema, cual? Que es que cuando prenda la bicicleta va a sonar algo muy raro? Como así? A ver mira, a la una, a las dos, a las tres Amarillo, amarillo, los plátanos Amarillo, amarillo, los plátanos Simba, con cuidadito que me estoy volando El amolador El amolador Amarillo, amarillo, los plátanos Simba, que calor, que sol Uy, ay nada llegamos, ya no soportaba esta bicicleta Uy nada, salte de ahí, salte de ahí Por qué, por qué, qué pasa? No que no sabías nadar pues Ah sí, pero es con mi flotador ¿Qué es esto? Mira esto ¿Qué es eso? Hola, soy bebé Stringer Flynn ¿Quieres ser mi papá? Dios mío, yo tengo un imán Para los niños perdidos ¿Será que soy Peter Pan? Yo no sé A ver, eh ¿Eres quién, Stringer? ¿Quién? Stringer Flynn, soy una medusa Pero vivo aquí ¡Uy las medusas no! Si tú me tocas me das eléctrica Salsa Eh, no te puedo tocar amigo No soy compatible contigo ¿Qué? Simba, qué bonita No la toques Nala Si no te va a electrocutar Es mentira A ver, hola bebecito ¿Cómo estás? Soy Nala ¿Quieres que sea tu mamá? Ay Dios mío Hasta aquí se cree la María Teresa de Calcuta ¿Qué te pasa a ti? Simba, lo podemos tener en una pecera en casa ¿Qué pecera? Aquí está en el mar abierto En una playa ¿Lo vas a llevar a una pecera? ¿Qué te pasa? Dice que está solo Quieren mamás y papás Pero no importa ¿Qué es más grande que una pecera? ¿Cómo le vas a tener una pecera? ¿Qué crees que es un pez? Ah, ¿no estás de acuerdo? Ah, ¿no estás de acuerdo? Pues ya no Ya no voy a estar contigo en la playa Me voy Ay chicos Entonces me voy a ir corriendo A buscar ese bebé Ay, pero agarré un heladito Porque es que está haciendo un calor terrible ¿Dónde es que estaba el bebé? En la playa Yo lo voy a buscar Y lo voy a adoptar Pero como él necesita Agua Entonces lo que haré es Crear como una piscina En su cuarto Para que él pueda estar súper feliz Y no le pase nada Dios mío Yo me voy a meter en problemas con Simba Espero que no se dé cuenta Ay, ya casi vamos a llegar Debe estar por ahí El bebé Stinger Flynn Este es uno de los personajes De Garden of a Man Yo sé Que es un Este Una medusa Y vive bajo el agua Yo lo sé Yo lo sé No van a decir nada Tú estás loca ¿Cómo te vas a llevar una medusa Que necesita vivir en el agua? Pero es que estás solo Triste y abandonancia Estuve esperando desde ayer Pero como estaba el señor Bravo Dijo que no quería que me llevaras a tu casa Yo Stinger Flynn estoy muy triste Y quiero tener un nuevo hogar Recuerda Que tengo que vivir aquí en el mar Porque si no No puedo respirar Ay, yo eso lo sé Pequeño bebé No te preocupes Ya estuve pensando Todas las alternativas Y te voy a tener una piscina En tu habitación Para que así puedas respirar Y salir de vez en cuando Y jugar con tus hermanitos Entonces bebé ¿Estás preparado para irte conmigo? ¿De verdad me vas a llevar? Sí ¿No te importa que yo sea una medusa? ¿Y que sea una cosa rara? Gracias Tienes un noble corazón Y Nalita se llevó a Stinger Flynn para su casa Esta vez era otro bebé que había adoptado más Nalita Ella estaría un poco en problemas Ya que Simba no quería más bebés en su casa Pero Nalita tenía todo preparado Quería crearle una súper habitación a Stinger Flynn Donde pudiera tener agua para vivir y respirar Otra bebé, bienvenido a tu nuevo hogar Aquí necesito contarte Tienes más hermanitos de los Garden of Bambam Pero ellos son súper lindos y chiquititos Este es mi cuarto Aquí no puedes estar Pero te hice un cuarto súper hermoso Mira esto Es este cuarto Apenas subimos Podemos entrar a tu habitación Mira aquí está Por acá está la habitación de tus hermanitos Trata de llevártela bien con ellos No vamos a pelear Porque todos somos un amor Una familia Ok Aquí Stinger Flynn tienes tu habitación Te puedes sentar acá Puedes jugar, dormir Tu lamparita que está increíble Para cuando te duermas Y aquí mira tu agüita Para que puedas divertirte y puedas respirar ¿Qué te parece? ¡Wow! ¿Todo esto es para mí? Soy el niño más feliz del mundo ¡Woohoo! ¿Me puedo meter en la piscina? ¡Woohoo! Y puedo respirar Mírame mamá Nala Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Soy feliz Y tengo también Una cama donde dormir ¡Woohoo! ¡Ay! Le ha gustado Su nueva habitación ¡Ay! Este bebé me llena de ternura Bueno Todos mis bebés Todavía me quedé despacio por aquí Todavía me quedé despacio por aquí Espero que sin más no se moleste Bueno ¿Ahora qué le puedo preparar al bebé? Algo de mar ¿Verdad? Un pescadito Una cosa Voy a ir a la cocina La 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 Sima no está Está ahí que haciendo ejercicios Pero bueno Vamos a ver qué le preparo Y yo creo que puede comer esto Yo creo que sí ¡Lalita! ¡Virgen Santa! ¿Qué te pasó? ¡Lalita! La playa vizoló Fui para el gimnasio Pero no pude y me agarra nada Tota que quema Tota que quema Ay Sima Creo que te tienes que poner la cremita en el congelador Y así se te quita Pero cálmate Cálmate Que si te mueves te arde más Me va a arden Voy a meterla aquí ¿Qué estás haciendo carnita? Sí Me voy a comer un asadito para mí ¿Un asadito? Si tú eres vegana Es que no pasa nada Sima Ahí está la cremita Póntela Me voy, me voy La, 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 la Esta está rara Esta está rara Vamos a seguirla Vamos a seguirla Nala Dame un poquito de carnita Aquí está bebé para ti ¿Qué? Me descubrió Ay, qué fastidio Ya ves Nala ¿Cómo vas a adoptar? Ya va, pero Ya va, no te molestes Mira la habitación Ve para que se lance aquí Duerma aquí Toda la cosa ¿Viste? Qué linda Ya está, está triste Mira lo que está dibujando Nala Hola Hola Nala ¿Por qué estás dibujando tristeza? Ale ¿Verdad? No, estoy feliz Gracias por adoptarme papito Sí, gracias por adoptarme Mira cómo me dejaste quemado Por la playa Oh papito ¿Qué papito? ¿Qué es esto chicos? ¿Qué hice yo para merecer esto? No puede ser Sima, ¿te gustó? ¿Viste que le puse piscina Para que también puedas respirar Y toda la cosa? Sí, mira Voy a estar yo aquí Para ver si me quito La calentura Nala Porque estoy Sí, va Por Dios Ay, no puede ser Que estoy que quemó Ay chicos Esto salió súper mal Si quieren que siga trolleando A Simba Déjame abajito en los comentarios Que otro personaje Quieres que esté adoptando Esta casa va a estar llena De puros bebés Recuerda suscribirte A nuestros ¿Qué? ¿Qué? Me estoy Ay, Simba Simba Por Dios Recuerda suscribirte A nuestros canales Y sígueme en Instagram Como Nala Gamer Yete Chau, chau Chau